Quizás su nombre no le suene familiar, pero Jorge Hurtado es un claro ejemplo de perseverancia. Este surfista ganó la primera medalla de oro en la modalidad bodyboard en los presentes Juegos Bolivarianos. Una presea que soñó colgada en su pecho. Contento porque cumplí lo que yo este año me propuse y se dio, ¿no? Se dedica al bodyboard hace 15 años y emplea todo su tiempo a la práctica de este deporte. En sus ratos libres deja la tabla y las aletas para ayudar en el restaurante de mamá. ¿Y cómo le ayudan, Jorge? Atendiendo acá, me ayudan. Sí, ellos me ayudan bastante, mis hijos me ayudan bastante. Ellos agarran, vienen, me ayudan, como ven que estoy sola a veces me ayudan a atender un ratito, ellos atienden todo. Haces lo que te gusta y haces lo que más le gusta a tu mamá, ¿no? Que le ayuden, que siempre estén con ella. Nada fue fácil para él, pero a sus 30 años nunca bajó los brazos. Fue campeón nacional seis veces y subcampeón mundial en 2009. Su hija vino con el pan bajo el brazo y desea seguir cosechando triunfos para el Perú. Gracias a Dios tuve la oportunidad de ganar esa medalla de oro. ¡Arriba Perú!